Hola, hoy te voy a mostrar cómo hacer un render de arquitectura en Unreal Engine 5. Lo vamos a ver a nivel principiante, como si no supieras nada. Hay mucha gente que le tiene miedo al Unreal Engine porque es un software muy grande. De hecho, no es un software de rendering, sino que es un motor de juegos. Lo que pasa es que hoy los juegos son tan pero tan pero tan reales que la industria del cine, por ejemplo, y la de la visualización arquitectónica, que ambas están buscando realismo, han adoptado el Unreal Engine. Así que por eso hoy te quiero mostrar cómo subirte a este nuevo software que da miedo, pero no es para tanto. Hace una semana salió la Preview 2 de la versión 5. Es decir, todavía no es oficial, pero ya es una versión muy estable. La podés descargar. Es gratuito. Creo que te lo dije y no solamente es gratuito el software, sino que es gratuito de todo lo que viene con Quixel, Megascans y demás. Ya enseguida te lo voy a mostrar. Y te decía, trae grandes, grandes mejoras que hoy no las vamos a aprovechar tanto porque lo que vamos a hacer es a nivel principiante. Pero trae básicamente tres grandes novedades, al menos de las que nos interesan a nosotros. Trae Lumen, que es un nuevo algoritmo que calcula iluminación global y reflejos en tiempo real. Impresionante. Trae la tecnología Nanite, que permite trabajar con millones y millones y millones y millones de triángulos. Y trae la tecnología Path Tracer, que ya estaba en la versión anterior, que básicamente es una mejora del método Ride Trace, del render en tiempo real. Vamos a meternos de lleno en lo que es este software. Te dejo en la descripción todos los links que te hacen falta, los requisitos que necesitas para ver si podés utilizar este software o no. Pero yo te recomiendo que te quedes para que te metas en esta nueva forma de trabajar porque vale la pena. Hoy vamos a hacer esta pequeña animación a partir de un modelo. De un modelo que puede ser tu modelo, que lo hayas dibujado en el software que sea porque no tiene prácticamente limitaciones. Casi todo se puede llevar a Unreal Engine. Así que te recomiendo que te quedes. Ya te muestro cómo instalarlo. Te vas a unrealengine.com y haces clic acá donde dice Download. Te abre esta pantalla y en esta pantalla tenés dos tipos de licencias si se quiere. Las dos son absolutamente gratuitas. En la primera, si vas a publicar tu trabajo, vas a tener que pagar un 5% de tu primer millón de dólares que ganes. ¿Que voy a ganar un millón de dólares, profe? Ojalá que sí, pero si lo ganás, con esta licencia tenés que pagar un 5%. En cambio, con esta otra licencia no pasa nada. Yo creo que todos van a ir por ahí. Ojalá alguno gane un millón de dólares y nos cuente qué pasa. Vamos a Download Now. Y me pide sí o sí que me loguee. Te podés loguear con tu cuenta de Google. Si tenés una cuenta de Epic Games, si alguna vez tuviste un juego de Epic Games y tenés cuenta, también lo podés hacer. Yo me voy a loguear con Google. Le doy OK. Pongo mi contraseña. Me pide la verificación en dos pasos. Le doy OK. Le digo que he leído. Acepto. Y se empieza a bajar. Básicamente, lo ejecutás. Y después, si querés, mirá este video. Porque acá te muestra efectivamente cómo instalar el Unreal Engine. Es muy sencillo. Muy sencillo. Vas a tener acá la posibilidad de instalarlo. Y si venís acá a la biblioteca, lo más probable es que de entrada te instale esta versión. Que es la versión oficial. La 4.27 es la que encuentres en el momento en el que lo estés instalando. Salvo que ya haya salido la versión 5. La cuestión es que si no te instala la versión que vos querés, haces clic acá en este botoncito. Y te va a dar la posibilidad de instalar la última versión de las que no tengas instaladas. Por ejemplo, en este caso, si hubiese la 5.1, me saldría acá. Ahora me va a aparecer la 4.26, porque esta es la última versión que está después de estas que están acá instaladas. Bueno, nada. Esto, cancelar. La cuestión que vos podés iniciar desde acá, el que vos quieras. Así que vamos a abrir nuestro Unreal Engine 5. Cuando abras el programa, te vas a encontrar con esta pantalla de bienvenida. Donde tenés los últimos proyectos para abrir. O distintos templates. Para juegos, para cine, arquitectura, etc. Cada uno de estos tiene distintos templates. Por ejemplo, el de arquitectura tiene estos 6 templates que ves acá. Yo voy a arrancar con arquitectura con uno en blanco. Lo selecciono. Y esto es muy importante. ¿Dónde lo vas a guardar? Porque, acordate que no estás haciendo un proyecto de arquitectura. Estás haciendo, en realidad, un juego. Entonces, todos los assets que vos utilices tienen que estar disponibles todo el tiempo. Por lo tanto, te los va a meter en esta carpeta. Ocupa bastante, bastante espacio. Y cuando digo bastante espacio, te digo que yo he hecho proyectos muy simples de 30 GB, por ejemplo. Así que, bueno. Yo le doy la dirección a donde lo quiero guardar. Y vamos a ponerle Arc Manes Exterior. Ojo que no se pueden poner espacios. Le doy Create. Y me abre el software. Puede ser que la primera vez te demore bastante en abrir. Pero después abre medianamente rápido. Veamos un poquito la interfaz. Porque ha cambiado. Inclusive de la Preview 1 ha cambiado. Pero, básicamente, tenemos nuestra pantalla. Las configuraciones para seleccionar, mover, rotar y escalar con sus distintos snaps. Acá. Los distintos modos en los que vamos a trabajar. Nosotros hoy vamos a trabajar, básicamente, en este, en el de Select. Y en el de Foliage, que es el paisaje. Y después este menú principal, que es para crear los elementos. Y el Preview, para meterse dentro del juego. Nosotros esto no lo vamos a usar, prácticamente. Pero esta parte de acá te quería mostrar que es súper importante. Porque este es el explorador de la escena. Lo que en SketchUp es el loadliner o el esquema. Bueno, la mayoría de los softwares de modelado 3D tiene esto. Que te permite seleccionar de uno en uno cada una de las cosas que tenés en pantalla. O, de la misma manera, cuando seleccionás algo acá. Inmediatamente se selecciona acá para mostrarte qué es lo que tenés seleccionado. Y tenés abajo las propiedades de todo aquello que tengas seleccionado. Por último, y no menos importante, es el Content Drawer. Que está acá abajo. Que se abre con Control barra espaciadora. Con Control barra espaciadora lo abrís y lo cerrás. Si no, también lo podés hacer haciendo clic acá. Cada vez que lo uses, de acá vas a arrastrar todas las cosas a tu pantalla. Te decía, cada vez que lo uses, se va a guardar automáticamente. Si te resulta muy incómodo, bueno, lo que podés hacer es decirle que quede ya en el layout. Le pones acá Dock in Layout. Y ya automáticamente queda. Vos en todo momento podés agrandar o achicar esta pantallita. Yo la voy a dejar en pantalla todo el tiempo para que se vea con más claridad lo que voy haciendo. Si en algún momento vos te das cuenta que rompiste todo esto. Porque esto de acá se puede mover y ponerlo acá. Y esto lo podés poner acá. Esto lo puedo llevar a otra pantalla. Y querés volver a la visión original. Bueno, venís a Window y buscas Load Layout. ¿Cuál querés? El Default. Entonces con este te vuelve a poner todo como estaba en un principio. Lo primero que vamos a hacer es traer nuestra geometría acá. Traer nuestro modelo. Si bien se puede modelar en Unreal Engine. No es un software para modelar arquitectura. Así que vamos a traer un proyecto. Yo elegí en el Tree Warehouse la página de Max Achkovsky. No sé cómo se pronunciará. Y de todos los archivos públicos que él tiene compartidos. Elegí este. El Sunshine Canyon House. Lo voy a descargar como 2021. Y si no podés acceder al Warehouse. Yo te dejo este archivo en un link para que lo puedas usar. En este otro link que también te dejo en la descripción. Vas a poder bajar el plugin. Para convertir cualquiera, pero cualquiera de los formatos clásicos de 3D a Unreal Engine. Todo se hace mediante este plugin que se llama Data Smith. Fijate que podés de 3D Studio Max, de Cinema 4D, Revit y SketchUp. De Rhino. De donde quieras en realidad podés traducirlo a Unreal Engine. Y el plugin es muy, pero muy, muy bueno. Bueno, entonces te venís acá abajo, pones Get the Plugins. Y acá tenés las últimas versiones. Asegurate que sea para trabajar con Unreal 5. ¿Ves? Entonces yo acá despliego y digo que quiero trabajar con Unreal 5 para SketchUp. Y le pongo Download. Y también voy a bajar la de 3D Studio Max. Porque hoy vamos a trabajar algo en 3D Studio Max también. Y le pongo Download. Una vez que lo ejecutes en el software que sea, vas a ver que tenés la oportunidad de exportar como Unreal Data Smith. Sí, profe. Mirá, pongo Exportar y vale 3D, todo así como pusiste vos. Y a mí no me sale como hiciste vos. No, porque desde SketchUp no se hace desde ahí. En SketchUp tenés que venir a tus barras de herramientas. Pones botón derecho. Y buscás la que dice Data Smith. Te va a abrir esta barra de herramientas. Y el que vos necesitas es este. El cuarto. Con eso exportás. Abrimos ya mismo el archivo que habíamos elegido. A simple vista se ve muy muy bien. Fíjense que es un terreno más un background que tiene acá un background circular. Esto mismo vamos a exportarlo. ¿Cómo hacemos? Venimos a este botoncito. Y lo exportamos. ¿A dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en el mismo lugar donde elegí guardar el proyecto de Unreal. Que van a ver que aparecieron un montón de carpetas que no conocíamos. Le voy a poner acá botón derecho. Nueva carpeta. Le pongo SKP. Entro ahí y la exporto. Se exporta rapidísimo. Y ya mismo vamos a ponerlo acá en pantalla. Para eso venimos a este botoncito. Y buscamos Data Smith. Si no tenés el Data Smith acá. Venís a Edit Plugins. Y buscás el Data Smith Importer. Este. Lo activás. Probablemente tengas que reiniciar. Y listo. Ya lo vas a tener ahí donde lo tengo yo. Entonces venimos acá. Data Smith. File Import. Y te acordás que habíamos hecho una carpeta de SKP. Acá está. Está. No solamente el archivo de Data Smith. Sino que acá dentro de esta carpeta están todas las texturas de este proyecto. O sea que lo que vos hagas en SketchUp lo vas a ver inmediatamente en Unreal. Pongo a abrir. Me pregunta a dónde lo quiero guardar. Es muy importante ser muy ordenado. Así que vamos a hacer una nueva carpeta que se llame Vivienda 3D. Le damos OK. Y nos pregunta qué queremos traer. En este caso yo quiero traer la geometría. Las texturas y materiales. Quiero traer las luces. Y las luces en este caso no las quiero traer porque no tenía luces. Salvo la luz del sol. Pero sí quiero traer las cámaras. Porque si te fijás hay una escena. Esta escena. Entonces quiero traer esa cámara. Le pongo cámara. Las animaciones no quiero en este caso. Y lo importo. Procesa un poquito. Voilá. Ahí está nuestro archivo. Puesto en Unreal Engine. ¿Y yo ahora eso lo puedo así recorrer todo? Más vale. Tenés que ir con las teclas de los juegos. W, A, S y D. Y el botón derecho del mouse. Con esto vas moviéndote en el modelo. Y también obviamente con la ruedita. Ah, igual que en un juego. Es exactamente igual que en un juego. Podés bajar, podés subir, etc. Inclusive si vos ves que vas demasiado rápido con la cámara. Podés venir acá y decirle que querés ir más lento. Por ejemplo ahí. Entonces ahora empiezo a girar. Y fíjate ves que estoy girando muy, 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 muy lento. Para este caso no sirve. Pero por ahí para un interior sí. Entonces yo estoy mirando ahí, supongamos. Y quiero bajar. Entonces bajas despacito. Y te mueves despacito con la A, con la D, etc. Fíjate, si venís acá donde dice Perspective. Vas a ver que aparece la escena 1. La escena 1 es la misma escena de la cámara que había en SketchUp. Pongo escena 1 e inmediatamente vemos lo mismo que veíamos acá en SketchUp. Sí, profe. Pero yo ya no trabajo más en SketchUp. Porque yo ya di un paso adelante. Y ahora trabajo en 3D Studio Max. ¿Cómo traigo 3D Studio Max? Es muy fácil. Venís a 3D Studio Max. Abrís el archivo que vos quieras. No sé, por ejemplo, este arbolito. Y quiero llevar este arbolito a Unreal Engine. Entonces, ¿qué hago? Hago File. Export. Y en este caso le voy a poner Export Selected. Porque quiero mandar esto. No sé si tengo alguna otra cosa en esta escena. Y ¿cómo lo quiero exportar? Lo quiero exportar como DataSmith. También lo voy a poner en mi carpeta. Y acá pongo, por ejemplo, Max. Le pongo el nombre. Por ejemplo, no sé, árbol 01. Y lo grabo. Le doy OK acá. Aparecen algunos pequeños errores. Pero son muy comunes, muy frecuentes. No tengas problema por eso. Venís acá. DataSmith. File Import. En este caso voy a Max. Y ahí tengo mi árbol. Y lo traigo. Este vamos a guardarlo en una carpeta nueva. Que se llame Árboles. Le doy OK. Y de acá quiero traer solamente la geometría y los materiales y texturas. Y ¡voilá! Ahí tengo el arbolito. Fíjate lo bien que se ve. ¡Wow, profe! ¡Traete otro! ¿Querés? Bueno, voy a traer dos arbolitos más con el mismo procedimiento. Exporto este árbol. Y exporto este otro árbol. Y ahora los importo en Unreal. Ahí llegó el árbol nuevo. Y el último, este. Ok, lo importa. Y ahí está el otro. Entonces yo lo puedo seleccionar. Y con la tecla W paso al modo de mover y lo muevo. Con la E puedo rotarlo. Y con la R puedo escalarlo como en cualquier software 3D. ¡Wow, profe! Se ve buenísimo. ¿Y qué más? Bueno, acá vamos a seleccionar esto y vamos a borrarlo, que era nuestro primer piso. Y vamos a ver las formas que tenemos de iluminar nuestro proyecto. Me voy a parar nuevamente en la escena 1. Voy a seleccionar estos árboles y los voy a borrar. Fíjate que acá, en el Outliner, tenemos absolutamente todo lo que hay en escena. Pero son un millón de cosas. Sí, son bastantes cosas. Por eso es que hay que ser muy ordenado en el software en el que estés modelando. Para que después esto también esté ordenado. Si yo contraigo eso, tengo todos los elementos de mi modelo de la vivienda. Por lo menos acá, de manera tal de que yo los puedo apagar y prender las veces que quiera. En este caso, estos tres árboles los voy a apagar. Así que selecciono los tres y los apago. Y vamos a ver cómo se ilumina esto, que es muy, pero muy sencillo. Si te fijás, con todo contraído tenemos estos pocos elementos nada más. Y hay uno que es el Sun Sky. Este Sun Sky es justamente el Sol. Del cual nosotros acá abajo tenemos Latitude, Longitude, Zona de Tiempo y Norte. Es decir, nosotros podemos modificar esto. Y inmediatamente se ve modificado en pantalla muy impresionantemente. Por ejemplo, podemos ponernos ahí y dar vuelta al Norte alrededor de nuestro modelo. Podemos hacer que sea de noche, de amanecer, lo que quieras. Todo en tiempo real. ¡Wow, profe! Eso está muy buenísimo. A ver, ponle así que se vea en sombra de adelante. En sombra de adelante. A ver, vos decís algo así, ponle. Sí, ahí se ve lindo. A ver, déjame investigar. Ah, mirá qué buenísimo. Sí, así. Me encanta así. Bueno, igual después lo podemos cambiar. Pero lo que te quiero mostrar ahora son las diferentes opciones de cámara que tenés. Para lo cual vamos a crear una nueva cámara. Voy acá a Cinematic y voy a usar la más común de todas que es esta, la Cine Camera Actor. Que de entrada la pone donde quiere y yo puedo ver ahí qué es lo que está viendo esta cámara. Es decir, si yo muevo la cámara voy a ver qué se mueve ahí, lo que está pasando. Si yo roto esta cámara, también veo lo que pasa ahí. Si la roto en el otro sentido también, etc. Bueno, la cuestión es que yo quiero ver mi cámara. Para lo cual lo que hago es sencillamente venir y decirle que me muestre la Cine Camera Actor 2. Que es la que acabo de hacer. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle... Wilson. Bueno, rename. Vamos a ponerle Wilson. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué hago? Vos no tenés que hacer nada. No, bueno, digo, profe, ¿vos qué hacés? ¿Cómo configurás Wilson? Ojalá se pudiera configurar Wilson. Mira, lo voy a seleccionar y acá abajo aparecen todas las propiedades de la cámara de Wilson que algún día las vamos a ver con mayor detenimiento. Hoy, como esto es muy introductorio, te digo. En Filmback te conviene ponerle 16.9 DSLR, que son las cámaras comunes. Y en Lens Settings podés usar un 30 milímetros, por ejemplo, que es eso, o un 50 milímetros, que es este, que si estás muy cerca de tu proyecto te podés alejar. Si estás metido en medio de la ciudad y tenés que estar muy cerca de lo que querés ver y lo que querés ver no se ve bien ahí, bueno, podés usar un 12 milímetros, ponele, que te lo va a deformar, pero se va a ver lo que vos querés. Siempre te tenés que tratar de ir lo más atrás posible y recién desde ahí configurar la cámara. Así que yo me voy a ir ahí, por ejemplo. ¿Y qué es eso que te apareció ahí arriba? ¿Esto de acá? Esta es la otra cámara. A veces esta es la cámara de la escena 1. Ah, apagala. Bueno, ya la apagamos, pero en realidad no la quiero apagar, porque esta va a ser tu visión, ¿está bien? Este va a ser el render que vamos a hacer, pero nos vamos a mover con la otra cámara. Así que vamos a la escena 1 y esta es la cámara con la cual nos vamos a mover y vamos a editar nuestro entorno. ¿Por qué editar el entorno? ¿A qué vamos a hacer? Y vamos a vestir un poquito esta pendiente. Ah, ¿con los árboles? Sí, con los árboles y otras cosas más. Fíjate, yo creo, a ver, te lo he dicho, si no te lo dije, te lo digo ahora, que Unreal Engine cuenta justamente con Quixel, con Megascans. Si vos, por ejemplo, venís acá al bazar y vas a donde dice Free, vas a encontrar que tenés muchas cosas que son gratuitas, pero hay un apartado para Megascans. Fíjate, yo voy a Megascans, aparecen un montón de cosas. Tenés materiales, tenés colecciones completas, tenés algunos assets por separado, tenés plantas, qué sé yo, hay de todo. Entonces, por ejemplo, no sé, suponete que te gusta, yo ya tengo todos estos, ves los que dicen Own, son los que yo ya tengo, pero poné que te gusta este, un environment para un juego medieval. Es gratuito, le ponés Add to Cart y después venís acá, ponés Checkout y ya lo tenés en tu biblioteca. Tenés que crear un proyecto con esto, pero obviamente hay que descargarlo, así que en el momento en que vos quieras crear un proyecto, lo va a empezar a descargar y son grandecitos. Ves, yo ya tengo, por ejemplo, muchos descargados, todos los que tienen la flechita en amarillo es porque están descargados y los puedo agregar al proyecto. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, este césped que tengo acá, vamos a añadir al proyecto, ¿a cuál proyecto? Bueno, a este, ArcMoney's Exterior, me va a decir que no es compatible, ¿con qué versión quiero que sea compatible? Con la 5.0 Early Access, que es la que tenemos nosotros, le pongo añadir al proyecto y fíjate que empieza a trabajar, me va a copiar 13.1 GB que ya están en mi máquina, me los va a copiar dentro de la carpeta de mi proyecto, así que anda teniendo espacio para estas cosas, no es cuestión de traer absolutamente todo. Tarda un ratito, ahí lo está verificando y listo, ya está agregado. Fíjate que ahora, si yo voy a mi Content Browser, voy a tener, aparte de las carpetas que tenía originalmente, voy a tener una que dice MS Grass, que tiene adentro plantas, 3D Plants por todos lados, con su textura y demás, las cuales yo puedo utilizar para poblar esto. ¿Y qué? ¿Le podré poner todos esos pastitos? Todos esos pastitos, fíjate. Vamos a venir a el menú de modos y vamos a seleccionar el menú de Foliage. Hago clic ahí y acá yo puedo seleccionar cuáles son los elementos con los cuales quiero popular mi escena. Entonces vamos a venir acá a los pastos que acabamos de cargar y vamos a buscar, no sé, todos estos están interesantes, así que selecciono todos estos y los arrastro y los suelto ahí. ¿Ves que se pone amarillo? Los suelto ahí y yo ya tengo acá todos mis pastitos listos para popular. ¿Cómo se hace la populación, profe? La populación se hace de esta manera, ¿ves? A partir de una brocha en donde vos pintás y donde pintás se agregan tus plantitas en 3D. ¡Guau! ¿Y todo eso es geometría? Todo esto es geometría, fíjate. ¡Guau! Pero qué animal. Bueno, dale, sigamos, ponle a popular de todo. Bueno, vamos a popular todo, pero pará, porque yo acá lo hice de una manera que no lo quiero hacer en realidad. Fíjate, yo voy a seleccionar todos estos y los voy a borrar. Al borrarlos, elimina todo lo que hay de estos modelos en la pantalla. Entonces hago botón derecho, Remove. Fíjate, había 1773 en esa sola pincelada. ¿Y por qué los borrás, profe? Porque antes de ponerlos quiero modificar un poquito el terreno, el material. Ah, ¿le podés cambiar los materiales a las cosas? Claro, mirá, yo no tengo materiales cargados acá, pero si te fijás hay uno que se llama Starter Content, que viene en todos los proyectos, y ahí tenés materiales. Vos después podés cargar los materiales que quieras, pero yo quiero, por ejemplo, este de césped. Entonces, ¿qué hago? Lo selecciono, lo arrastro y lo suelto sobre el objeto al cual yo quiero que le ponga ese material. En este caso, el terreno. ¡Guau, profe! Pero te quedó gigante. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. No es 100% sencillo. Ya vamos a profundizar en esto, pero vas a tener que abrir el material. ¿Y que todo eso es el material, profe? Todo esto es el material. Ya te voy a enseñar en otros videos cómo se hace. Y venís a buscar el que dice Base Color, que seguramente tiene una textura. En el principio acá está la textura y tiene coordenadas. Estas coordenadas dice que son de 0.5 por 0.5. Si yo le pongo, por ejemplo, 10 veces más. Le pongo 5 por 5. Vamos a ver cómo queda. Así que para eso le doy Apply. Y vamos a verlo. Quedó bastante, bastante bien. Esto, si vos querés, para que no te aparezca en otra ventana, lo podés arrastrar y ponerlo, ves, al lado de la pestaña del Main. Entonces tenés las dos cosas en pantalla. Es más fácil. Si trabajas con más monitores, bueno, obviamente es mucho más fácil porque podés tener todo esto en un solo monitor. Pero bueno, ya tenemos nuestro césped que se ve bastante bien. Y vamos ahora a popularlo. Entonces habíamos elegido de las 3D Plants. Creo que eran estas. Y si no eran estas, vamos igual a intentar con estas. Y vamos a agregarlas de nuevo a nuestro follaje. Y con esto ya podemos empezar a pintar. Pero cada uno de estos elementos se va a popular con ciertas propiedades. Por ejemplo, yo selecciono este y acá abajo me aparecen las propiedades. Voy a cerrar el Content Browser momentáneamente. Ahí está, para que se vean las propiedades. ¿Ves? Acá aparecen todas las propiedades. Y dentro de las propiedades aparece la densidad que va a tener y la escala. Estas son las cosas que más me interesan. Densidad, escala y eventualmente el placement, es decir, la ubicación. En principio todos tienen la misma configuración. Así que si yo selecciono todo junto, la misma configuración vale para todos. Pero yo esto lo voy a cambiar. Quiero que la densidad está bien como está. 100% se ve muy bien. Porque de esa manera yo la puedo controlar con esta densidad de acá. Pero quiero poner que varíe un poquito la escala. Porque si no queda todo de la misma escala. Entonces le voy a decir que varíe. Con una escala uniforme. De 0.7 supongamos a 2. Vamos a hacer que sea del doble de tamaño en algunos casos. Va a ser bien salvaje. ¿Y ves que dice acá align to normal? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, esto significa que el objeto se va a aplicar perpendicular, digamos, a la cara en donde estemos aplicándolo. En este caso yo no quiero eso. Yo quiero que todos sean verticales. Así que le voy a quitar el align to normal. Y vas a ver que todos van a crecer verticales. Y a su vez le voy a modificar el offset de Z. Que es la altura. Es decir, cuánto va a estar enterrado. Le voy a poner que esté enterrado desde menos 1. Esto está en centímetros. Y el máximo lo voy a poner también en menos 1. Para que todo esté enterrado un centímetro por lo menos. Vamos a enterrar un poquito más. Menos 5. Espero que no sea mucho. Y menos 5. Si yo acá le pongo un mínimo de menos 1. Lo voy a hacer aleatoriamente entre menos 1 y menos 5. Y ahora vamos a empezar. Entonces, yo elijo de acá el tamaño que va a tener la brocha con la que voy a pintar. Ahí, por ejemplo, es muy muy grande. Pero puede servir. Y la densidad. Si yo le pongo una densidad muy baja. Supongamos, vamos a ponerle un 0.01, por ejemplo. Y pinto. Ves que aparecen unos pocos pastitos. Sí, una cagada, profe. Claro, pero si yo le pongo mucha más densidad. Esto se va a empezar a poblar muchísimo más. Estoy viendo que me gustaría que fueran un poquito más altos. Así que la escala, en lugar de hacerla de 0.7 a 2, la voy a hacer de 2 a 3. Y vuelvo a pintar. Pero en este caso, la densidad, vamos a ponerla, por ejemplo, en 0.1. Y vamos a ver cómo nos va con esa densidad. Esto ya se ve muchísimo mejor. Sí, pero se ve muy buenísimo eso. ¿Y podés ponerle súper denso así con todas las cosas? Claro que sí. Vos le podés poner una densidad del 100%, pero va a ser terrible, ¿no? Es decir, si yo pinto esto y hago un solo clic, lo voy a hacer en un pedacito chiquito para que lo veas. Ahí donde yo pinte, a ver, vamos a ubicarnos acá bien cerquita. En esta zona que yo quiero pintar, va a estar totalmente cubierto de césped, fíjate. Está bueno, profe. A ver, se hace toda la escaleta. Bueno, pero vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a ponerle un metro. Acuérdate que esto está en centímetros, así que le pongo un metro. Y vamos a pintar toda esa zona de ahí. Y vamos a pintar toda esta zona de acá. Sí, pero te aparecen cosas en la escaleta. Bueno, si aparecen cosas en la escalera, las podés borrar, ¿ves? Venís acá a Erase, te parás sobre los lugares a donde vos quieras y lo eliminás. Sí, profe. Esto es muy, muy buenísimo. A ver, pintemos todo ahora. Bueno, vamos a pintar todo, pero para eso vamos a alejarnos un poquito. Y procedemos a pintar nuevamente. Después podés jugar con todo esto. Anda descubriéndolo, que es la manera de aprender. Y vamos a poner ahora sí un tamaño mucho mayor, con una densidad de 0.1. Y ahí estamos pintando. Mira, profe, te crecieron en el techo también. Sí, bueno, los borramos. Mirá, es fácil. Vamos a ponernos arriba y vamos a borrar y poner una brocha chiquita. Vamos a poner una brocha de un metro, 100. Y le voy a poner una densidad del 100%, porque quiero borrar el 100% de lo que toco. Entonces, ¿ves? Donde yo voy pasando, se borra. Excelente, profe. Muy buenísimo. Me está gustando esto. Escuchame, a ver cómo se ve desde la cámara de Wilson. Bueno, salimos de acá de este modo. Me voy a select y vamos a la cámara de Wilson. Y eso se ve en la cámara de Wilson. Wow, profe, se ve bueno. A ponerla en pantalla completa. Bueno, entonces directamente venimos acá. Perspectiva, Wilson. Y eso es lo que estaríamos viendo desde tu cámara. Bueno, me encanta, profe. Y ahora ponele unos árboles. Bueno, para los árboles y para cambiar un poquito esto, si bien se consiguen algunos árboles en el bazar, voy a usar los árboles que habíamos traído al principio. ¿Te acordás? Este árbol 1, 2 y 3. Esos 3 arbolitos. Vamos a usarlos para popular. ¿Qué? ¿También podés popular con esas cosas? Vos podés popular con lo que quieras. Fíjate. En este caso igual los voy a apagar, porque yo ya los tengo cargados acá en mi Content Drawer. Así que volvemos nuevamente al Foliage. Y en este caso vamos a buscar los árboles. Fíjate, yo voy acá al árbol 1, por ejemplo. Y yo tengo eso, pero eso en realidad es la escena del Data Smith. Lo que yo quiero es la geometría. Entonces, entramos en la geometría y ahí aparece el árbol. Este es el que yo voy a arrastrar ahí. ¡Guau! ¿Y qué son esos numeritos? ¿Qué numeritos? Esos numeritos ahí que ves, ves árbol 0 y los otros tienen 3.01K. Son la cantidad de estos elementos que hay en escena. En este momento de este pastito hay 3.010, por ejemplo. ¡Guau, profe! Es mucha geometría eso. Es mucha geometría, sí. Vamos al árbol 1, ya lo puse. Vamos al árbol 2, que es este, que también lo voy a arrastrar acá. Y vamos al árbol 3, que lo teníamos acá. Y también lo arrastramos. Entonces, ahora yo quiero hacer nada más que un scattering de estos elementos. Entonces, fíjate que tengo que deseleccionar todos estos otros. Entonces, todos estos que están acá, los selecciono todos y los desactivo. Estos no los quiero usar ahora. Los que quiero usar son estos tres que, como verás, sí están activados. Y las propiedades que tienen estos, vamos a buscarlas acá abajo. Cierro el Content Browser momentáneamente. Las propiedades, te decía, son la densidad. Vamos a dejar la densidad en 100. Pero la escala me interesa, porque eran medios chiquititos. Así que vamos a ponerle que la escala sea entre 3 y 6. Es decir, entre un 300 y un 600% más altos. Y la densidad vamos a hacerla bien chiquita. Vamos a hacerla de 0.01. Vamos a ver cómo funciona de entrada. Así que vamos a pintar. Y voy a hacer un pequeño clic por acá. Y era un poquito grande el árbol. Así que hago un Control Z. Y vamos a variar entonces la escala. La había puesto de 3 a 6. Vamos a ponerla de 1 a 3. A ver qué pasa. Y hago un Fill por acá. Y ahí está bastante mejor. Pero fíjate que están inclinados. Están inclinados porque acá dice que estén alineados a la normal. Y yo no quiero la normal. Así que hago un Control Z de esto. Le quito de la Line to Normal. Vuelvo a pintar ahí. Y fíjate que ahora sí salen verticales. Sí, profe, pero tapaste toda la casa. Bueno, ya vamos a ver dónde los ponemos. Vamos a hacer todo un paisaje de árboles alrededor. Entonces vuelvo al follaje. Selecciono estos 3. Me aseguro que estos no estén seleccionados. Y a este entonces le digo que entre 1 y 3 estaba bien. Pero con una densidad de 0.01 era como demasiada. Así que le voy a bajar a su vez la densidad de acá. Le voy a decir que coloque un 10% nada más. Y ahora sí, hacemos una brocha grande. Y nos ponemos a pintar con árboles. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ya se ve bastante bien. Vamos a poner unos árboles por acá abajo. Por ahí. Y vamos a ver qué se ve desde tu cámara. Vamos a Wilson. Y sí, efectivamente se ha tapado bastante lo que teníamos allá. Pero lo interesante es que si nosotros volvemos acá al Foliage. Estamos en la misma cámara. Ahora podemos borrar los árboles que no queremos por ahí. Entonces borro ese, borro este, borro este de acá. Y ahí podemos ver nuestra casa. Sí, profe. Y si vos le querés poner un árbol así acá cerquita y no te lo pone, ¿cómo hacés? Bueno, en ese caso podemos venir acá al Content Rower, buscarlo. ¿Cuál era? Este, el árbol 0.1. Vamos a la geometría. Lo arrastramos de acá. Y lo ponemos donde nosotros queremos. Por ejemplo, no sé, ahí. Y ahora lo seleccionamos. Y lo escalamos hasta que tenga el tamaño que nosotros queremos. Por ejemplo, no sé, ahí suponete. Está buenísimo, profe. ¿Y si lo querés copiar? Si lo querés copiar, te vas a Move, presionás Alt y lo moves y vas a ver que se copia. Guau. Está muy buenísimo. Está un poquito así como muy nebulinoso me parece, ¿no? Sí. Bueno, eso ya se puede modificar desde acá. Fijate que tenemos una niebla exponencial que se puede prender o apagar o la podés seleccionar. Y modificarle su densidad desde muy densa a no tan densa. Vamos a ponerla, por ejemplo, ahí. Está bastante bien. Si tu placa de video no te da para manejar tanta geometría junta, podés también venir acá y decir que te muestre la escena sin luces. Entonces, ves, esta ya es mucho más fácil de maniobrar. Si vos querés, por ejemplo, agregar más césped ahí, de esta manera ya es mucho más sencillo. Vamos a seleccionar todo este césped que se va a ver ahora acá, para lo cual los activamos. Y desactivamos los árboles ahora, porque los árboles no queremos pintar. Entonces ahora pintamos ahí con mayor densidad, que es la parte que vamos a ver nosotros en primer plano. Y listo. Una vez que tenés tu escena, volvés acá a LED. Así es como se ve. Se ve bastante bien. Puedes ajustar la cámara como vos quieras. Te voy a mostrar una cosita que es súper interesante. Porque fijate que acá se ve fuera de foco. Entonces vamos a ver qué es lo que está enfocando nuestra cámara. Así que para eso vamos a Select. Seleccionamos la cámara Wilson. Y vamos a modificarla un poquito. También podemos modificarla desde acá, ves. Puedo modificar, por ejemplo, el eje Z para subir o bajar. Vamos a ponernos por ahí. Y vamos a modificar el foco. Para modificar el foco, fijate que está en el modo manual. Entonces le puedo pedir que me dibuje un plano de foco. Y allá viene el plano de foco. Cuando el plano de foco intersecte mi edificio. Es que lo que está enfocando es exactamente eso. Si yo lo traigo más adelante, más adelante, más adelante. Y lo pongo, por ejemplo, no sé. Acá lo que va a estar en foco es el césped que está en primer plano. Y fuera de foco lo que está allá atrás. Así que vamos a enfocar, decía, la vivienda. Para asegurarnos de que ella sea la que esté en foco. Y voy a bajar el valor de la apertura al mínimo que pueda. Porque cuanto más bajo es este número, mayor desenfoque tengo. Ahí ya se ve bastante bien. Voy a sacar el plano de foco porque ya sé que ahí está todo enfocado. Y vamos a ajustar algunas otras cositas. Y vamos a hacer nuestro render. En primer lugar, volvemos a la niebla. Esta que es Exponential Hight Fog. Porque está como demasiado fuerte. La voy a bajar lo más que puedo. Y le voy a decir que arranque a una distancia de, no sé, 5 metros. Ahí está. A 5 metros empieza a arrancar la niebla. Y le pongo su densidad un poquito más chica. Todavía 0.002, por ejemplo. Y voy al que dice Post Process Volume. Este es súper importante. Lo vamos a usar muchísimo. Controla muchísimos efectos. Y una de las cosas que controla es la exposición. La exposición nos interesa bastante. Así que vamos a ver qué compensación tiene. Si todo esto está desactivado, por favor, activalo. Vamos a ver qué compensación tiene. Y con esto vamos a poder subir o bajar esa compensación. Vamos a bajarla. Ahí está súper oscuro. Vamos a ir subiendo hasta encontrar el valor que queremos. Yo lo voy a dejar en menos 0.5, que se ve bastante bien. Podemos aplicar el Bloom, que es ese efecto de deslumbramiento a donde da la luz. Vamos a ponerlo por ahí. Cualquier cosa después lo modificamos. Podemos modificar el Lens Flare. Si da, a ver, en este caso tiene muy poquito. Le voy a dar un poco más. No se ve porque en realidad no estamos viendo el sol. Pero ahora cuando modamos el sol vamos a ver cómo aparece. Podemos modificar la temperatura de la imagen. Y bueno, hay un montón de otras cosas que las pueden ir investigando. No van a arruinar absolutamente nada. Vamos a seleccionar el Sun Sky, que es la luz. Y vamos a ubicarla en función de lo que nosotros queremos. Fijate cómo ahí empiezan a aparecer los destellos. Ves que hemos configurado recién. Eso se ve súper interesante. Eso también se ve muy interesante. Eso también se ve muy interesante. Podemos dejarlo ahí. O inclusive podemos iluminar esto con luces artificiales. Entonces, por ejemplo, vamos a crear luces. Vamos a poner luces puntuales. Entonces esta es nuestra primera lámpara. Voy a cambiar a la otra cámara para llevarla a donde yo quiero. Entonces vamos a llevar nuestra luz a donde la queremos ubicar. Si no encontramos la luz en pantalla para seleccionarla, podemos seleccionarla desde acá. Y presionar la tecla F, que inmediatamente nos lleva a donde está esa luz. Ahí está. Está un poquito escondida. Y vamos a ubicarla en nuestra vivienda. Y acá la tenemos. Y vamos a copiarla un par de veces. Entonces, inclusive podemos poner una más abajo, en el nivel de abajo, y copiarla hacia allá, etc. La cuestión que vuelvo ahora a mi escena. A la mía. Sí, a las de Wilson. Y fíjate, acá tengo las cinco luces, que las voy a manejar todas juntas. Pero vamos a oscurecer nuestra escena. Entonces, voy a llevar mi Sun Sky a un horario más nocturno. Por ejemplo, ahí. Y voy a tocar el Post Process Volume para decirle que la exposición no sea automática, sino que sea manual. Entonces, al ponerle que sea manual, esto se ve oscuro como verdaderamente es. Vamos a suponer que eso es lo que queremos. Y selecciono estas cinco luces y le modifico su intensidad. En este caso dice que está en ocho candelas. Vamos a ponerlas en diez mil, por ejemplo. Y vamos a decirle que incremente su intensidad indirecta en tres veces. Sí, pero se ve como la mierda ahí, profe. Está todo encandelado. Claro, porque hay que bajarle un poquito el Bloom. Ahí lo bajamos. Vamos al Post Process Volume. Seleccionamos el Bloom. Y directamente lo apagamos. E inclusive, en el Lens Flare también podemos bajarlo a uno. A ver si en uno todavía se ve como demasiado. Podemos apagarlo también. Y bueno, así todo se sigue viendo un poquito. Eso a ver si lo podemos quitar con la... Ah, es que tiene muchísima intensidad. Vamos a bajar ahí. Ahí ya se ve mejor. Y en este caso, por ejemplo, fíjate que no se ve la luz hacia afuera. Ahora, porque los vidrios no son vidrios Ray Trace. Entonces, está dando sombra hacia afuera. Así que voy a seleccionar uno solo. Ese. Y voy a ver qué material tiene. Tiene este de acá. Así que le voy a decir que seleccione todos los que tienen el mismo material. Ahí está. Y a todos esos, les digo que no arrojen sombras. Bueno, ahí se ve bastante interesante. Vamos a modificar un poquito la hora del día. A ver si tenemos un poquito más de iluminación. Muy poquito. Vamos a modificar el norte. Y por último, modificamos la exposición. Y le modifico también un poquito el balance de blancos. ¿Qué sé yo? Estoy jugando. Bueno, profe, pero ya basta. Hagamos el render, ¿clarés? Bueno, vamos a hacer el render muy rápido. Vamos a hacer una pequeñísima animación. Entonces, vamos a ir acá donde está la claqueta. Y vamos a agregar una secuencia de nivel. A esta vamos a ponerle como nombre. Wilson. Bueno, dale. Wilson Sec de secuencia. La grabo. Entonces seleccionamos la cámara que va a participar de esto. Y la arrastramos a nuestra secuencia. Y le decimos que, a ver, vamos a llevar esto más arriba. Que queremos modificar la posición. Entonces, en esta parte del video en la que estamos nosotros ahora, la posición va a ser la que tenemos ahora. Vamos a cambiar la locación nada más. Le doy un clic ahí. Fíjense que se aparece botoncito así medio rojito. Y vamos a llevarla hasta ahí, hasta el final de la secuencia. Son 150 cuadros a 30 cuadros por segundo. Vamos a ponerla a 24 cuadros. Y vamos a modificar, decía, la posición de la cámara. Vamos a movernos acá. Y presionamos nuevamente el botoncito para agregarle un nuevo keyframe. Ahí está. Vemos cómo quedó el play. Y quedó bastante bien. Sí, pero está oscuro. Sí, ya sé. Pero quedó muy bien lo mismo. Digo, para hacer un render oscuro en el tiempo que lo hicimos quedó muy bien. Así que vamos a renderizar esto. ¿Cómo se renderiza? Muy fácil. Venís a Windows Cinematics y tenés que tener este, el Movie Render Queue. Si no lo tenés, venís a Plugins y buscás acá el Movie Render Queue. Ahí lo tenés. Lo activás y también activás este, el Render Queue Additional Render Passes. Una vez que lo hagas, probablemente tengas que resetear el Unreal y volver a abrirlo. Entonces, te venís acá a Windows Cinematics y te vas a Movie Render Queue. Y acá le decís que querés las únicas secuencias que hicimos, la de Wilson Sequence. La mía. Sí, la tuya. Entonces, haces clic acá en la configuración y vamos a ponerlo en PNG. No quiero JPG, quiero PNG. Así que vengo acá y le digo que sea en PNG y que no haga JPG. El Render vamos a dejar el que viene por defecto. Y el Output vamos a decirle en qué tamaño lo queremos. Lo queremos en 1920x1080. A 24, bueno, esto está ok. Le doy a Accept, le doy Render. Y esto empieza a calcularse cuadro por cuadro. Acá están todos los cuadros desde el primero hasta el último. Vos ves que va avanzando. Y así de rápido hicimos nuestra animación. Si vos querías un Render, le decís que querés nada más que un cuadro. No los 150 cuadros que hicimos nosotros. Y haces exactamente lo mismo y te vas a encontrar con este resultado. Si vos lo querés más grande, de 1920x1080, le cambias la salida. Entonces, vengo acá a la configuración. Y le digo que en el Output quiero que esto arranque desde el Frame 1. Y termina en el Frame 1. Y quiero que sea de 3840x2160. Esto sería 4K. Le doy a Aceptar. Le doy Render. Y en segundos ya tenés tu imagen en 4K. Esto que vemos acá es 4K. Viste que es muy fácil. Y hoy usamos creo que el 1% de la tecnología que tiene disponible el Unreal Engine. Es un software para meterse y meterse y meterse y meterse. Tiene un montón de recovecos y lugarcitos en donde podés encontrar cosas alucinantes para tu render, para tu video, para tu proyecto, para lo que sea. Bueno, acordate que te dejé todos los links en la descripción. Y acordate también que estamos haciendo un sorteo. Hay que comentar en los videos. Porque si no comentan en los videos, no llegamos a los 750 comentarios en donde yo hago el sorteo. Así que revisen este video y los videos anteriores. Comenten, por favor, con un emoji. El emoji para participar hoy va a ser el mismo de la última vez, que es el símbolo de la paz. No queremos guerra, queremos paz en este mundo. Así que ojalá que esto termine pronto y que termine de la mejor manera. Vos comentás al pie del video utilizando el símbolo de la paz. Y si este video llega a 750 comentarios, que va a llegar, pero el día que llegue yo hago un sorteo entre los que comentaron. Y el ganador se gana una clase gratuita. Terminamos hoy, porque el video se hizo larguísimo, pero larguísimo. Yo te dejo de este lado el botón de suscripción. Y de este otro lado un par de videos para seguir aprendiendo. Porque siempre, siempre, siempre hay algo por aprender. Nos vemos. ¡Chau, Wilson! ¡Chau, Pinofe! ¡Chau, Pinofe! ¡Chau, Pinofe! ¡Chau, Pinofe!